Ella es una actriz que destacó en la época de oro del cine mexicano Participando en grandes producciones, con actores y con los directores más importantes de la época Lamentablemente por azares del destino Su carrera terminó a temprana edad Y de eso hablaremos en este video Nelly Tuzdelda y Berer Conocida como Nelly Montiel en México y como Nelly Edison en Argentina Para ella y para cualquier mujer, yo soy mujer Nació en 1919 en Argentina En donde dio a luz su carrera y tuvo sus primeras oportunidades cinematográficas No tome En 1936 empezó con papeles de reparto La cinta Muchachos de la ciudad se conoce como su debut oficial En 1937 Donde interpretó a Pepita Cinta en la cual también participa el gran Carlitos Dante Y Plegaria Gaucha Grabada en 1938 Completando 8 filmes A mediados de los años 40 decide probar suerte en México País que tenía la industria cinematográfica más grande de América Latina Y donde triunfaron sus compatriotas Libertala Marquez Marga López Rosario Granados Y Rosita Quintana Su primera incursión formal dentro del cine mexicano fue con la cinta El secreto de la solterona El secreto de la solterona En 1945 Campeón sin corona de Alejandro Galindo En esta cinta actúa junto a David Silva y Amanda del Llano Aquí en esta película también comparte escena con Fernando Soto Mantequilla Víctor Parra entre otros La película narra la historia de un joven boxeador Llamado Roberto el Kid Terranova Por fin Espérame Déjame si quiero respirar ¿Por qué te pasó? Ya he tenido aquí horas esperándote Si me voy luego Nada más vine a besarte que mañana salgo para Capul Mañana? Pero no habíamos quedado Es que fue algo inesperado Un compromiso Aquí Nelly interpreta a Susana Joven de sociedad Quien seduce a Roberto Después de verlo noquear a un filipino Ese filipino no Esos de edición andan muy chistositos hoy Después de que Roberto se fue A una gira por Estados Unidos Regresa a México Y Susana ya no quiere nada con él Y Roberto provoca una pelea en casa de Susana Y lo meten a la cárcel En 1947 formaría parte del equipo formado por los actores Sofía Álvarez Pedro Infante Con quien se le relaciona sentimentalmente Y René Cardona Que filmaban dos películas simultáneas Una dirigida por Miguel Zacarías Si me han de matar mañana Y otra por Joaquín Pardavé La barca de oro En Si me han de matar mañana Nelly Montiel interpreta a Fanny Chica enamorada de Ramiro Toma cincuenta por tu trabajo Gracias ¿Que no estás bien pagada? Por la canción sí Pero si me ha hecho quedar para humillarme Eso le va a costar mucho más Y en tercer lugar Quiero que cierta persona confirme el dicho aquel De que aunque la mona se viste de seda A esa prueba no se sujetaría usted ¿Y esto? Esto Bueno pues que vaya lo bueno por lo otro Y se pone de acuerdo con Genovevo Si no fuera por él estaría usted en la cárcel Para separar a la pareja No ve que ella está enamorada de Ramiro del Campo Que a usted nunca le hará caso Ya que Genovevo pretende a Lupe Desde hace tiempo Y ha matado a sus anteriores pretendientes Una serie de desencuentros y malos entendidos Parece separarlos Ya que Lupe acepta casarse con Genovevo Mientras que Ramiro se refugia momentáneamente en Fanny En 1948 participó en la clásica y muy popular cinta Ustedes los ricos Continuación de la célebre Nosotros los pobres Que dirigidas magistralmente por Ismael Rodríguez Y protagonizadas por Pedro Infante Y Blanca Estela Pavón Se habrían de convertir en las cintas por excelencia De la época de oro De la comida paella y pa' mi torito Y más callos tendré porque me faltan muchas cosas que darle Porque eso es lo que me hace ser hombre Para ella Y para cualquier mujer En esta cinta Nelly interpretó a Andrea Una joven fatal Que seduce al Pepe el Toro Y se lo lleva al baile En 1948 repetiría papel de mujer fatal En la película musical Calabacitas Tiernas Si es que yo no fui Así señor El culpable fue usted Le juro que fue mi mala suerte Yo soy tan inocente como una chavalilla de 15 abril Famosa por ser la primera película En que trabajan juntos el cómico Germán Mandelstintán Y Gilberto Martínez Solares Quien se convertiría en su director de cabecera En Calabacitas Tiernas Interpretó a la estrella principal del cabaret Quien junto con su jefe Intenta hacer creer a Tintán Que él es el empresario También participó en la única película Que el galán de Hollywood Gilbert Roland Firmó en su país natal La rebelión de los fantasmas De 1949 También tuvo participaciones interesantes En Nosotras las Tajígrafas De 1950 En donde interpreta a Dolores Y comparte escena con Andrés Soler Alma Rosa Aguirre Y otros Esta película ha sido criticada Ya que transmitía estereotipos negativos Sobre las mujeres trabajadoras Como que varias mujeres que trabajaban Tenían amoríos con los jefes Que en general eran casados y comprometidos María Eugenia Con los hombres se debe ser aspectuosa Pero no pródiga Luego pierden el interés Y una de sus últimas películas Fue Retorno al Quinto Patio De 1951 Donde interpretó a Laura También aquí en esta película Actúan Emilio Tuero La chula Prieto Y Barbara Hill Entre otros Todo parecía ir bien Para esta joven actriz Pero hubo una triste noticia El 14 de septiembre de 1951 Fue el día de su triste final Una mujer joven de apenas 32 años Con un futuro prometedor En la carrera de la actuación Pierde la vida de una manera trágica En un accidente automovilístico En la ciudad costera de Acapulco México Justo cuando su carrera Parecía ir en ascenso A la corta edad de 32 años Este suceso conmocionó Al medio artístico Y terminó así Con una carrera corta Pero sustanciosa Y quedando en la memoria De los amantes del cine De la época de oro Pues bien amigos Hasta aquí llegamos Con este video De tutoriales Gerberín Espero Y el video Haya sido de su agrado Y si les gustó No olviden suscribirse A nuestro canal Activar la campanita Y déjanos su like Eso nos ayudará A seguir subiendo Más y mejor contenido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!